Estamos hoy con nuestros alumnos de segundo, en su primera salida del año, en la disciplina de off-road. Hoy nos hemos desplazado al circuito para venir con nuestras motos que han preparado ellos en clase y con pilotos profesionales a hacer un tracktail. Llevamos desde el principio de curso, trabajando sobre estas motos, las desmontamos enteras para verificar todo, que esté todo limpio, que no tenga ningún fallo. Hemos desmontado todas las cejas, las hemos revisado enteras, se ha reparado todo, todo que estaba roto, que tenía algún desperfecto, se ha revisado, se ha arreglado y se ha puesto a punto, preparada para correr, para estar en carrera. Repartimos el día de rodada en dos disciplinas. Una de ellas sería la disciplina de carburación, donde vamos a centrarnos más en la puesta a punto del motor y de todas las partes que conlleva. Y el segundo día lo dividimos en una parte más centrada en las suspensiones o la geometría de la moto. Y yo estoy haciendo un poco la parte como de jefe técnico, jefe mecánico, entre comillas. Tengo un compañero que está principalmente con la pizarra y está conmigo haciendo la setting de amortiguación de horquilla. Y tengo nosotros dos compañeros, uno que me hace gasolina, presión de neumáticos, revisa en cada tanda la presión de neumáticos, cómo está, cómo aumenta, cómo sale, engasar cadena, revisión de pares y un poco de todo. Horquilla con amortiguación, pues nos repartimos la farina entre todos y a seguir para adelante. Si tuviera que definir esta práctica una palabra sería ilusión, porque ya que llevamos bastante tiempo trabajando en ella y ve cómo ha salido muy bien esta práctica y han salido los resultados y que ha ido todo muy bien, pues da mucha ilusión. Aquí todos los alumnos que tenemos en Monlao Motul son 100% aficionados al mundo de las motos y del motor y no hay mejor manera de disfrutar de este oficio que viendo una moto en pista y pudiendo escucharla como hemos hecho estos días.